Vencer el miedo es el nombre que acaban de publicar que tendrá la nueva producción de Rocio Campo, y que se estreñará el 20 de enero del 2020 en Las Estrellas. El fin de esta telenovela según las palabras de la propia productora es buscar crear conciencia sobre temas sociales que aquejan a la población juvenil, como son el embarazo adolescente, el acoso, la violencia de género y el narcomenudeo. Esta drama original narra las historias de cuatro mujeres de distintas edades, cuyas vidas girarán en torno a temáticas sociales y familiares. De acuerdo con Ocampo, esta es una novela muy divertida y entretenida, en donde la audiencia verá reflejadas ciertas situaciones que incluso podrían estar sufriendo en sus hogares, en especial, los seguidores juveniles quienes les llegará muy directamente la situación del embarazo juvenil. Pero no solo será ver el drama, sino que cuando se termina de ver un capítulo también veremos una reflexión sobre temáticas que están sucediendo en el entorno actual, a las que se les plantearán distintas soluciones. La telenovela es la primera coproducción entre Televisa y Population Media Center, una organización sin fines de lucro que produce contenido audiovisual con propósito educativo. Esta telenovela que se estreñará en enero del 2020 por el Canal de las Estrellas, está protagonizada por cuatro actrices de diferentes edades, quienes tendrán cada una, una historia que contar. Encabezan esta drama las actrices. 1. Paulina Goto, será Marcela Durán, una adolescente de 16 años con un gran talento artístico, y quien expresa lo que siente a través de la pintura. 2. Arcelia Ramírez, interpretará a Inés Durán, una dedicada ama de casa que cuida excepcionalmente de su familia, y de su casa sin importar que su marido no tome en cuenta el esfuerzo que hace. 3. Jade Fraser dará vida a Cristina Durán, la hermana mayor de Marcela, con quien tiene una excelente relación y cuya pasión es la natación. 6. Emilia Berjón realizará su debut con esta producción en el papel de Arely, la nieta de Inés, que sufre una gran pérdida. Junto a estas protagonistas veremos también a Danilu Carrera, Emanuel Palomares, Nicole Vale, Alejandro Ávila, Pablo Valentín, Axel Rico, Alberto Estrella, César Ébora, Beatriz Moreno, Carlos Bonavides, y Margarita Magaña como parte del elenco. La intención de ser una novela que se disfrute en familia es la justificación del horario en el que se transmitirá, a las 6 y media de la tarde según explicó la productora. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo nombre, y de la historia de esta nueva drama? ¿Llegará a ser una telenovela que no solamente entretiene sino que busca educar, y hacer reflexionar a las personas sobre situaciones que pueden experimentar? Les agradecemos sus opiniones y recuerden darle like, y compartir el video con todos sus amigos y familiares. Hasta la próxima.